¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien. Yo soy Maggie Heem y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo esta hermosa decoración para las princesitas de la casa y con materiales súper económicos, ya que todo lo pueden encontrar en la Dollar Tree o en las tiendas de a Dollar. Y como siempre, a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar. Un candelabro, esta mallita de perlitas, un botecito, estos lindos brillitos, tul diamantado, papel crepé, un palito, papel picado, cúter y un unicel chiquito, rosas artificiales, foamy diamantado, stickers de princesitas, tijeras y pistolita con su pegamento. ¡Comencemos, sweeties! Vamos a comenzar con nuestro candelabro y con unas tiritas de la mallita de perlitas lo decoraremos. Miren su iris así hasta terminar. ¡Gracias! 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 Miren que hermoso nos está quedando. Ahora pegaremos tiritas en esta parte del candelabro. Y miren su iris así nos quedó. ¿Verdad que le dio otro toque súper hermoso las perlitas? Continuamos con estos brillitos y de esta manera los pegaremos. ¡Gracias! Y listo así queda. ¡Gracias! Seguimos con nuestras lindas princesitas. Y así estaremos pegándolas en el botecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren que hermoso. De esta manera los uniremos. ¡Y tarán! Tan solo así queda súper. Seguimos con el unicel chiquito. Y a continuación lo pegaremos adentro. Para ahora insertar nuestras lindas rosas. ¡Y tarán! ¡Qué genial! ¡Y tarán! ¡Gracias! ¡Gracias! Y así hasta terminar. ¡Gracias! 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 Y miren que elegante nos está quedando. A continuación pegaremos este sticker en el foamy diamantado. Para ahora cortarle un borde. ¡Y listo! De esta manera pegaremos el palito que está previamente forrado con papel crepe. ¡Gracias! 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 Y miren que súper hermosas nos quedó. ¡Gracias! Ahora la insertaremos adentro. ¡Y tarán! ¡Gracias! Por último le meteremos un poquito de papel picado para tapar el unicel. ¡Y resultado final! Miren que súper hermosísima nos quedó. ¡Gracias! 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 Eso fue todo por hoy. Si te gustó no olvides de dejarme tu like y suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que te quiero mucho y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videito. ¡Y un beso de margaritas! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!